Saludos amigos de La Salsa desde Puerto Rico y con toda la alegría que me caracteriza mi gente, Héctor Pichy Pérez, el sonero del bailador, deseándoles muchas bendiciones, sobre todo mucha salud a toda la gente que siempre está ahí pendiente, a todo lo que está haciendo Pichy Pérez. Pero este saludo queremos llevárselo a la emisora Radio S.com Online de Cali, Colombia, dirigida por Freddy, que están celebrando 16 años en el aire, online, así que Radio S.com Online desde Cali, Colombia, gracias por siempre apoyar mi música, toda la música que yo he hecho, ya sea con La Terrífica, Tomi Olivencia, Sonora Ponceña, Edi Montalvo, colaboración de los hermanos Lebrón, allá en Cali, la Sonora Trucupé y también vaya nuestro saludo. Bueno, pero de todas maneras a toda la música en la que yo he podido estar interpretando, colaborando, cantando, poniéndolos a gozar, moviéndole los pies a todos los bailadores, gracias, gracias a todos ustedes en Radio S.com Online. Sigan escuchando Radio S.com Online para que sigan disfrutando de buena música como la que nosotros hemos seguido haciendo. Llevamos tres producciones, el sonero del bailador, la primera producción que hice en el 2016, alegrando la Navidad que fue en el 2018 y en el 2021, un año pandémico difícil, pero se pudo terminar la tercera producción de Pichy Pérez, el sonero del bailador, para ti canto yo, ¡ahue! Así que, para ti bailador, para ti canto yo. Así que, muchas bendiciones y gracias nuevamente a Radio S.com Online de Cali, Colombia, por todo ese apoyo, todo ese cariño que siempre dan a toda la música que he podido dejar ahí, ese legado que nunca muere, ¿ok? Así que, gracias mi gente, gracias a Radio S.com Online, gracias Freddy, esperamos vernos pronto porque ya Colombia, ¿vale? Así que Colombia no me quiere, no me quiere llevar para allá, pero pronto les daré la sorpresa, ¿ok? Así que, muchas bendiciones, sobre todo, salud, que es lo que se pide, mi gente, para seguir llevándole alegría y buena música para que todos los bailadores disfruten de la música que siempre le interpreta Héctor Pichy Pérez, el sonero del bailador, como él sabe, con mucho swing y sabrosura. Muchas bendiciones a Radio S.com Online de Cali, Colombia, y su director Freddy. Muchas bendiciones, ¡ahue!